El mundo vivo El mundo vivo, y hablo de la vida en general, es como una cosa frágil, hermosa. Por eso la vida es un milagro, y hay que cuidarla. Así como vamos, uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe, un desastre. Cuando uno de los blancos va a la África, uno abre los blancos, uno abre los blancos. Pero yo tengo la impresión de que cuando uno de los africanos va a la Europa, eso no me gusta. Eso es por eso que hay que ir a los marrocos. Eso es más barriera, no es una guerra. Ya me tengo dinero, pero no tengo dinero. ¿Cómo vivirlo? Hay una máquina de trabajar. Así que me parece que me voy a morir. Yo también me he hablado de eso. Cada 30 minutos me han dicho hasta mañana a la tele. Hay una sensación. Yo creo que no se miraba que me iban a echar el día 3 de marzo a las 8 de la mañana. Cuando ves 100 tíos armados a los dientes, más de 20 furgones en la calle, te ponen los huevos y la garganta. A ti se llama valiente. ¡No sabes lo que es 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 lo que es. No vive, no tiene sentido. Aquí es una escena. Una escena. Nuestra democracia es muy mentirosa. Si nos atendemos al sentido más viejos, griegos, gobierno del pueblo. ¿Cuál es el pueblo que gobierna? Hoy en día estamos en el siglo XX. Así que no tenemos que vivir en la lucha. Los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los gastos. Aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse, están vivos. ¡Volta! 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 El hombre puede llegar a clave superior, pero eso necesita una humanidad. Es como un reto por delante. ¿Podremos?